Lo que fue el robo de vías, el otro día me incentivó más a presentar un proyecto que yo lo tenía preparando, o sea, lo tenía ya en cajón, como quien dice. Mi especialidad en transporte y logística hace también que esté en el tema desde hace muchos años y me interesé por presentarlo a las autoridades. Un proyecto que lo finiquité o lo terminé más completo y se lo presenté a trenes argentinos y a operadoras ferroviarias para que lo evalúen. El proyecto en sí consiste en presentar o dar la posibilidad de que el tren funcione desde Casa Grande hasta Villa Yardino en una primera etapa. En esa etapa las intendencias estarían colaborando para el tema operativo, para el tema costos personales y demás, con la ayuda de la administración ferroviaria. La administración de infraestructura ferroviaria y la sociedad operadora ferroviaria, que son dos. Está dividido en dos de lo que es trenes argentinos. Una que se encarga de la infraestructura y otra que se encarga de la operación. Martín, esto sería lo que se denomina un ferro urbano, que hemos escuchado la palabra alguna vez. Ferro urbano es porque, fíjate cómo pasa ahora, no tenemos transporte interurbano y qué bien nos vendría el transporte ferroviario desde Casa Grande a Yardino. Por lo menos para lo que es esta zona. ¿Y qué evitamos también con esta modalidad? Que haya usurpaciones de vía, que haya robo de vía, como ya lo denunciamos, y que la gente tenga la posibilidad de viajar. Porque cuánta gente vive en valle, en Yardino y demás, y no se puede trasladar ahora por la falta de transporte. Martín, hablar de la posibilidad de tener las unidades, ¿cómo analizás esto? ¿Cómo sería viable, digamos, el hecho de instalar este tipo de equipos para que funcionen como ferro urbano aquí? Yo creo que los equipos están. O sea, lo que es tren de las sierras hoy que llega hasta Cosquín, tiene material ferroviario, lo que es el ferrocaril belgrano. Primero, el material está, falta la intención política. ¿Cuál es el problema que tenemos? Hay que hacer una inversión grande para la infraestructura de vía en el tramo desde Cosquín hasta Molinari, porque el puente insumiría mucho gasto. Entonces, también de esa manera, ahorramos un paso hasta que se solucione ese problema, podríamos implementar el servicio ferroviario desde Casa Grande, donde está la mayor cantidad de población, hasta Yardino. Con la perspectiva que en algún momento se puede extender a Cruz del Eje. Pero ahí ya intervendría ya la operadora ferroviaria y vendría a hacer la rehabilitación total del ramal por parte de tren de las sierras, en este caso. Es un proyecto. Esto lo que hace es una iniciativa para que no se pierda el objetivo, que es que vuelva el tren. Martín, no solo te quedaste en armarlo, porque sentarse en la compu a veces muchas veces es fácil y armarlo y darle forma, sino que lo llevaste y tenés la satisfacción de confirmar que esto le llegó al Ministerio y al propio Ministro. Sí, por suerte llegó al Ministerio, llegó al Ministro, llegó al Presidente de la Sociedad Operadora Ferroviaria y de Administración Ferroviaria. Llegó, a ver, que después lo cajoneen o lo puedan llevar adelante, ya es una cuestión que yo no puedo manejar. Pero la intención está, está también la posibilidad, porque me contestaron que lo iban a presentar a las autoridades que correspondan, o sea, entre ellos ya lo verán. Pero lo importante es que está, está presentado, no es algo que queda ahí, queda estancado. Y, bueno, buscando apoyo de, ojalá que se interesen las intendencias de la zona, que se puede, porque aparte hay una cuestión que es importante. No solamente para el transporte de pasajeros, el turismo acá es el motor de la economía de la zona. Si nosotros tuviéramos un servicio urbano que va por estos paisajes, también beneficiaría el turismo. Entonces, es un múltiple beneficio para la sociedad local, para el turista y para la inversión y el trabajo.